Hola bienvenidos hoy vamos a ver el tema de conversión de sistemas de numeración que es un sistema de numeración un sistema de numeración es un conjunto de símbolos y reglas que permiten representar datos numéricos actualmente los sistemas de numeración son posicionales lo que significa es que dependiendo del lugar donde se encuentren tienen un valor ahora nosotros vamos a estudiar cuatro sistemas de numeración binario, octal, decimal y hexadecimal cada uno de ellos tiene diferentes elementos por nombrar el sistema binario tiene dos elementos el cero y el uno y el sistema hexadecimal tiene dieciséis elementos como ustedes pueden darse cuenta va desde el número cero hasta el nueve y luego utilizamos las letras desde la a hasta la f tal como se muestra en el cuadro ahí tenemos algunas notaciones en decimal, binario y octal cada una de ellas representa un número en un sistema ahora para poder realizar la diferencia que sistema se encuentra nosotros utilizamos un subindice por ejemplo en el sistema decimal esta sobre entendido que pertenece al o que tiene el subindice diez si ustedes quieren lo pueden colocar pero de otra manera significa que pertenece al sistema decimal el binario utiliza el subindice dos y el octal el subindice ocho de otra manera también el sistema hexadecimal utiliza el número dieciséis aquí tenemos un cuadro comparativo miren por decir el número cero en los cuatro sistemas es iguales vamos con el número siete en el sistema binario el número siete es representado por el uno 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 en el octal siete y en hexadecimal siete vamos con el numero quince miremos el numero quince en decimal es quince en binario se representa por cuatro unos uno 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 en hexadecimal utiliza la letra f y vamos a ver que que los números decimales del diez al quince son representados en hexadecimal por las letras que parecen en rojo si desde la a hasta la f esto es muy importante aprenderse de memoria para poder realizar la conversión de decimal a hexadecimal bien aquí están algunos ejemplos lo importante aquí es tener presente que utilizamos un subindice para poder recalcar a que sistema pertenece por ejemplo en el sistema binario utilizamos el subindice dos el número ahí esta uno 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 en octal el subindice ocho y en hexadecimal dieciséis también el cuadro nos indica que son conversiones o equivalentes por decir el numero quince es igual al binario uno 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 al octal diecisiete y al hexadecimal f si todos estos son equivalentes ahora vamos a a ver como realizar esta conversión primero de decimal a binario para convertir un numero de decimal a binario nosotros vamos a dividirlo todo para dos todo para dos porque dos es la base del sistema binario los residuos en este caso del sistema binario siempre van a pertenecer o tienen que pertenecer al elemento cero o al elemento uno de acuerdo porque estos forman parte del conjunto del sistema binario y comenzamos a dividir hasta que el ultimo el cociente ya no pueda ser dividido exactamente en este caso para la base dos si el uno dividido para dos ya no puede ser dividido exactamente por lo tanto hasta ahí quedara la division miren hemos procedido a realizar esta división y cual es el resultado o como escribo yo la respuesta desde la parte final hacia la inicial voy escribiendo los residuos miren uno cero 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 uno 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 cero uno y el resultado sera de esta forma con el subindice dos entonces clave aquí hay que dividir para dos para poder encontrar la conversión de decimal a binario ahora vamos de binario a decimal para poder convertir he utilizado una pequeña tabla en la parte superior va escribimos el numero que nos piden realizar la conversión y en la parte inferior vamos de derecha hasta izquierda a colocar el numero o la posicion en la que se encuentra cada uno de estos numeros empezando desde el numero cero hasta la ultima posicion en este caso hasta el numero seis luego que hacemos vamos desde el primer numero si y lo multiplicamos por la base elevado a la posicion que se encuentra el exponente dos a la seis mas cero por dos a la quinta mas uno por dos dos a la cuatro mas cero por dos a la tercera mas cero por dos al cuadrado mas uno por dos a la uno mas uno por dos a la cero al realizar esta operación obtengo el numero ochenta y tres entonces la conversión es decir el numero diez cien once en binario es igual a ochenta y tres en decimal vamos con la siguiente conversión de decimal a octal aquí tenemos que dividir para el numero ocho porque ocho es la base del sistema octal de igual forma el residuo debe pertenecer osea deben todos los elementos deben pertenecer al conjunto de los numeros octales es decir del cero al siete al realizar la división nos damos cuenta no es cierto que ya en este numero en el ultimo en la ultima parte de la división el uno al dividirlo para ocho ya no es exacto ya no tenemos un numero exacto por lo tanto la división queda hasta ahí como escribo la respuesta desde la parte inferior a la superior voy escribiendo en este caso uno siete dos con el subindice ocho entonces el numero ciento veintidós en decimal es el ciento setenta y dos en octal de igual manera del octal a decimal utilizo la misma tablita miren la misma tabla en la parte superior coloco el numero doscientos treinta y siete en la parte inferior coloco la posicion en este caso de derecha a izquierda desde el cero hasta el dos porque hasta el dos es la posicion que tengo según este numero de igual manera voy colocando los elementos el primer elemento dos por cual es la base ocho elevado a la posicion dos mas el numero tres por ocho elevado a su posicion uno y mas el otro elemento siete por ocho elevado a la cero al realizar esta operacion tengo el numero ciento cincuenta y nueve en base decimal por lo tanto el doscientos treinta y siete en base octal sera igual al ciento cincuenta y nueve en base decimal vamos con la ultima conversion de decimal a hexadecimal aqui vamos a dividir en cambio para dieciséis porque dieciséis la base del sistema hexadecimal los residuos deben pertenecer al conjunto del sistema hexadecimal es decir de los elementos del cero al nueve y de las letras a hasta la f que representan tambien numeros por ejemplo aqui miren tenemos un caso especial el ciento ocho dividido para dieciséis tengo residuo doce y el doce si pertenece al sistema hexadecimal pero en si el numero doce yo no puedo escribir el uno y el dos sino que tienen una representacion con una letra que es c en este caso miren el seis ya no puedo dividirlo para dieciséis porque su resultado no es exacto por lo tanto hasta ahi queda la division cual es el resultado final desde la parte que concluye en el cierto hasta la inicial coloco la respuesta primero va el seis luego la letra c y finalmente el numero siete con base dieciséis que es la base hexadecimal bueno esto es todo en cuanto al sistema de conversiones y nos veremos en otra oportunidad